Hoy les voy a presentar un cuchillo que realmente me gusta, es el cuchillo de marca Ontario, modelo SP51 que aquí está en su caja, bastante bonita la caja, tenemos la funda de cordura, muy bien construida, sobre el cual nos ocuparemos en otros reviews pero tiene sistema mole, para poder asirla a una mochila u cualquier complemento táctico aquí también posee un bolsillo, el cual puede ser colocado en afilador u otros implementos que sirven para la supervivencia pero nos ocuparemos en esta ocasión específicamente del cuchillo y este es el cuchillo, a mi entender, de trabajo Ontario SP51 Generación 2 que está construido en acero 5160 como ustedes pueden ver ahí y realmente es un cuchillo macizo tiene un espesor de hoja de 6 milímetros exactos el largo total de la hoja es de 23 centímetros y medio con un largo útil de la hoja de 22 centímetros es bastante pesado posee además, en este centímetro y medio, una guarda que permite asir el cuchillo para trabajos de mayor precisión y delicadeza y cuando se lo quiere utilizar como trozador se lo toma de esta manera realmente es un cuchillo pesado con un centro de gravedad adelantado el mango es de un material de Crayton que a mi gusto, personal, es bastante bueno luego se los mostraré trozando madera pero en esta ocasión he preferido hacer el reviews de su unboxing tiene el hoyo, digamos, para la guarda del cordón fijador no es un material como cordón pero es bastante bueno es un cuchillo full tang que es de espiga completa lo cual me sirve para utilizarlo como un excelente trozador hay una multiplicidad de videos en Youtube que pueden ratificar esto bastante grueso pero muy cómodo de asir y con un peso bastante adecuado realmente un excelente cuchillo me ha impresionado su presentación y se los dejo para que ustedes puedan ver esta presentación de este cuchillo realmente, realmente bueno me ha sorprendido la casa Ontario es el primero que adquiero de esta casa de cuchillos que realmente es una prestigiosa marca excelente cuchillo buen peso muy buen balance realmente creo que se va a convertir en uno de mis preferidos así que ahora lo vamos a guardar en la funda nos ocuparemos luego en otros reviews y realmente la presentación del cuchillo es impecable próximamente en este canal les voy a presentar también la revisión de este otro cuchillo de marca Kondo que es un modelo tipo Kukri y que se los dejo para la próxima revisión bueno amigos esto ha sido todo gracias por ver mi canal y nos estaremos viendo en la revisión del heavy duty Kukri Kondo nos vemos nos vemos ¡Gracias!